El lauven Jesús Coronel Ávila, de 53 años de edad, fue sorprendido cuando viajaba como pasajero en una camioneta de servicio público entre Aguachica y Ocaña, con una cava cargada con ocho kilos de cocaína que iban camuflados con pescados. La acción policial se desarrolló en el kilómetro 4, tramo vía el Aguaclara-Ocaña, sur del Cesar y norte de Santander. A los ininformados les llamó la atención que el pasajero llevara pescados cuando en esa zona no se comercializaba ese tipo de alimento. Tras realizar una inspección detallada de la misma, encontraron en el fondo 8 mil gramos de base de coca avaluados en 24 millones de pesos. El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía de Turno Uri en Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.